Formativo de Fundación para la Promoción del Altruismo Institución de Asistencia Privada Presenta El Lado Humano del Periodismo Un Servicio de Anunciación Comunicación Altruista Compromiso y Servicio Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les saludo a su amigo Jesús Arismendi Valdés Aquí en Anunciación TV Como cada semana llevamos y traemos aquí a líderes altruistas que nos cuentan de sus organizaciones Y hoy me da mucho gusto recibir aquí en Anunciación TV, en este estudio, a Gamaliel Cerda Él es presidente del patronato de una gran institución, Reto a la Juventud IAP Y a nuestro amigo Uriel, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por invitarnos y gracias por permitirnos entrar hasta donde están Y poder compartir lo que estamos haciendo Claro, ya una institución que conozco prácticamente desde el 97 Y bueno, ya tienen más de 30 años, ¿verdad Gamaliel? Sí, tienen 38 años trabajando como IAP Y como unos 3, 4 años trabajando simplemente como un grupo Por allá, por el Reino Unido de Tepito Así es, digo, colonia conflictiva, la Morelos, Tepito, colonias del centro Todas estas delegaciones que creo que son 64% de los chicos que vienen ahí en situación de calle Y todo esto lo que está a la redonda, ¿no? Sí, una situación muy conflictiva Aunque pues en este tiempo ya en toda la ciudad Hay focos de problemática en relación a las drogas, al alcohol, a la delincuencia Pero ahí comenzamos, tuvimos buenas experiencias Y bueno, continuamos con este tipo de personas, ¿no? Que creemos que hay esperanza para cualquier persona que tiene problemas de uso y abuso Tanto de drogas como alcohol Lo hemos visto Y por eso estamos aquí testificando de esos milagros, ¿no? Que ha habido en tantas vidas Que como dices, conforme avanza la tecnología en los años Bueno, vienen presentándose diferentes problemas El consumo en chicos o en chicas, en mujeres, hombres A más corta edad, ¿no? Me ha tocado entrevistar a chavos de a lo mejor 9, 9, 8 años Que ya están involucrados en este tema Que es muy preocupante ¿Qué nos ha llevado a eso, Gamaliel? Bueno, mira, entre los mismos adictos hay una publicidad nociva terrible Entre ellos mismos Yo vengo del tiempo en que se le echaba 100% la culpa De que ver a adictos a la familia Y ha cambiado mucho la cosa No es 100% la familia Se dice que el problema de las drogas es multifactorial Y es verdad Dentro de todos los factores que inducen a las personas Al uso y abuso de las drogas y alcohol Es la familia Pero ahora también es la sociedad Es la misma persona Su misma genética a veces, ¿verdad? Entonces, sí, ahora Sí es preocupante lo que está habiendo últimamente De que ya no son solamente adultos o jóvenes Sino niños, exactamente Adolescentes, pero ahora niños Que están siendo involucrados Por el ambiente del que se rodean Ya hay adictos, ¿verdad? Hemos encontrado adictos de 11 años Por ejemplo, al alcohol Entonces, ¿cómo? Tiene 11 años ¿Cuándo se hizo adicto? Bueno, ya tiene una carrera atrás De adicción al alcohol O a veces adicción a las drogas Es una situación Muy difícil la que se está Y el problema es Que no hay suficientes programas, Jesús No hay suficientes instituciones Que abarquen todo Es muy diferente tratar a un niño Todo lo que se necesita Para tratar a un niño Es muy diferente tratar a un adolescente Es diferente tratar a un joven Y también a una persona ya adulta En Reto a la Juventud Atendemos personas de 14 a 59 años de edad Y quiero decirte Es difícil Porque a veces tenemos más en el centro Más adolescentes que adultos Y a veces tenemos más adultos Que jóvenes o niños Y te decía yo Es multifactorial El que una persona acuda A las drogas y al alcohol Sí, depende, digo Qué hay detrás de ellos La familia también Que es importante Si no les brindas Esas herramientas Para forjarlos Para el camino del bien Pero pues muchas veces Hay problemas detrás Que el papá El abandono Los golpes La violencia Y bueno Que van desatando Todas estas cuestiones Además de, digo Que las malas influencias Los amigos Y que si no Te echas la chela O esto eres un tal por cual Y que demuéstranos tu hombría Todos esos factores también ¿No Gamaliel? Claro La sociedad En la que se desenvuelva La persona Fíjate que hemos visto En la experiencia Que tenemos En el trato con ellos A veces se piensa Que el adicto Es una persona Ignorante Este De bajos recursos Pero fíjate que Hay de todo Hemos tenido Hemos tenido en el programa Hasta artistas Con un talento Increíble ¿Verdad? Pero que sin embargo Este Hemos visto Que aunque tenga Una familia excelente Ellos Son arrastrados Hacia una sociedad O se meten A una sociedad Que los induce A las drogas Y alcohol Ahora Es multifactorial Dentro de los factores Es que El adicto Quiere Entrar En este tipo De actividades Y lo hace ¿No? Ahora En el En cuestión del tratamiento Quiero decirte Que también es Multifactorial O sea A veces decíamos Este Pues ya nomás Con que Este Deje de De drogarse Ya se acabó ¿No? Inclusive a mí me sorprende Hoy muchos programas Muchos anuncios Que hay Que están ofreciendo Rehabilitación En siete días En veintiún días En tres meses Espérame Cuando se sabe En el ambiente De las drogas Que Para que una persona Simplemente se desintoxique Físicamente Se necesitan Al menos Tres meses Pero ¿Qué hay del aspecto Emocional? ¿Qué hay del aspecto Mental? ¿Qué hay del aspecto Social? ¿Qué hay del aspecto Familiar? Entonces Pudiera ser Un engaño Que alguien Ofreciera Un programa De rehabilitación Hasta de tres meses ¿No? Se necesita Mucho Mucho más tiempo Y se necesitan Otros actores En la rehabilitación Para poder ayudar A una persona En reto a la juventud Tenemos El aspecto físico Médicos Tenemos Dos psicólogas Excelentes Y aparte El programa Está preparado Para el aspecto Deportivo Por ejemplo ¿No? Social Tienen estudios Un desarrollo Más integral Entonces Es necesario La intervención De varios factores Para que una persona Logre Pues rehabilitarse ¿No? Componerse Llegar a la normalidad Así es Y bueno Si les parece Hacemos un alto En el camino Vamos a un corte Y bueno Regresamos para platicar Con Uriel Para que nos platique Su historia ¿No? Y bueno Vamos y volvemos Claro Muchas gracias ¡Gracias! 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 Continuamos en Anunciación TV Platicando con Gamaliel Cerda Presente del Patronato De Reto a la Juventud Y AP Y también lo acompaña Uriel ¿Cómo estás Uriel? Bienvenido Muy bien Aquí este Nervioso No, tú tranquilo Aquí digo Y chance hasta Dice usted ¿Cómo se hace dicho De usted Aguántese las carnitas Y chance hasta Barbacoa alcanza ¿No? Y bueno Platícanos tu historia Uriel ¿Tú cuántos años Tienes actualmente? Yo tengo 28 años 28 años Y te iniciaste En problemas de alcoholismo Drogadicción ¿O qué fue lo que te llevó allá? Por lo que comentabas Hace rato De no seas este Lo que típicamente Dicen los amigos ¿No? Te arrugues Este Vas a ver Que no pasa nada El dicho No pasa nada Pero Poco a poco Me fui Consumiendo A la marihuana Después ya Empecé a conocer Un poquito más De lo O me empecé a ser Un poco más adicto A todo lo que A todo lo que conlleva La marihuana El alcohol El cigarro Después conocí la cocaína A los 15 años Empecé a consumir cocaína El solvente Me empecé a desviar Del propósito del propósito Del propósito de la escuela Y todo lo que Era mi prioridad ¿No? Tú estabas en la secundaria Supongo En la secundaria Sí Con Mejor decir Es que Yo crezco en un bar Allá por Tultitlán Allá por Tultitlán Y empecé A darme cuenta Que Pues que El abandono De mis padres Y todo eso Me gustaba La sensación De la droga Pero Fueron Consecuencias Difíciles Por Por el abuso Y el consumo De la De la sustancia Y aparte Digo A una edad tan temprana Digo A los 13 años Digo El alcohol La marihuana La coca Que se va Directamente Al cerebro Y bueno Todo lo que Ocasiona Bueno ¿Qué sentías tú? ¿Te sentías libre? Digo Obviamente Dices el abandono De tu familia De tus padres Bueno Eso te Fue parte Que te orilló Y bueno Esto que decían Los amigos También De que Si no lo haces No te arrugues O cuestiones de ese tipo ¿No? Fíjate Sentía Una experimentación Cada vez más Como que Decía Si está chido Si me gusta No pasa nada Este Pues también Para darle una lección A mis padres Justificándome Del hecho De De que no me ponían Atención Y todo esto Créeme que Que cuando menos Me doy cuenta Ya Me había convertido En una persona Adicta En una persona Que ya consumía Todos los días En una persona Que Que ya no Hacía caso A las A las reglas En la casa Y me empezó A ocasionar Muchos problemas A ocasionar Muchos problemas Porque ya no Ya me Me corren De la escuela Dejo todo Lo que Lo que me Me podría edificar ¿No? La escuela Y qué Y qué casualidad Que hago A un centro De rehabilitación El cual Pues Lo único Que fomentó En mí O a lo mejor Fomentó En mí Fue más Cómo consumir Mejor la droga ¿No? En ese aspecto ¿No? En vez de ser Uno de autoayuda Un centro De rehabilitación Yo Fue algo Que me Me indució Más A la A la droga Y Digo Cómo conseguías El dinero Robabas O Cómo conseguías La lana Para conseguir La droga Porque Normalmente Eso es lo que Sucede ¿No? Mira Fíjate Mis padres Tienen Desde hace mucho Tiempo Un negocio De De frutas De verduras De Donde venden Yogures Cocteles En aquellos tiempos Les iba muy Muy bien Y Yo me escondía Los billetes En las calcetines Me metí al baño Y empezaba A robar A tomar las cosas De la De la casa De De mis hermanos Y Empecé A A ser Un poco Más conflictivo ¿Y llegó Alguna ocasión Que te Quedabas A dormir En la calle O quisieras Algo que Bueno pues Normalmente O éticamente No está Bien Para la ciudadanía Sí claro Ya después Conocí A otros amigos Ya más Más conflictivos Que te Inducen A hacer Más cosas Más 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 complicadas Y sí claro Me quedaba En sus casas Ya no llegaba A mi hogar Me desaparecía Dos Tres días Y pues me quedaba En la calle Se ve A lo largo De los años Y la vida Es sabia Y bueno Te lo cobra Tarde que temprano Ah no Sí claro Empecé A meterme Más en riñas Por la droga Ya no No era tan fácil El Querer dejarse De drogar ¿No? Y empiezo Empieza Una vida Complicada Por el hecho De robar De andar En la calle Quitándole las cosas A las personas Y créeme Que Que ya no había Que me detenera Que me detuviera ¿No? ¿Y cómo es Que te cae al 20 De decir Estoy mal Quiero que me ayuden O sea Mira mis padres Después de un tiempo De darse cuenta De que Del abandono Que habíamos tenido Mis hermanos Somos cuatro En la familia Este Se acercan A A una iglesia cristiana En la cual Conocen O conocemos Del amor de Dios Este Y me Alguien Después de no haber entendido Me platica De un centro De rehabilitación El cual iba a ser Muy distinto A todos los que había Conocido ¿No? De insultos De Golpes Y groserías Y me Me explicaba Algo Totalmente Distinto A lo que Yo había conocido ¿No? Y me Me hablan ¿No? De este centro De rehabilitación Reto a la juventud Y empiezo a darme cuenta No Que Va a ser distinto Aquí es Bajo Otros principios Bajo Otras Circunstancias Esas puertas Puertas abiertas Y todo esto Y me empiezo A interesar ¿No? Bueno Me voy a dar la oportunidad De algo que Que no No me había dado Llego hace cinco años A reto a la juventud Ya cinco años Conozco el centro Me Me empieza a gustar Porque Pues ya no tenía nada que perder Yo lo había perdido todo ¿No? Ya no tenía familia Mis padres ya no creían en mí Mi pareja ya no Ya no confiaba en mí Tengo un hijo Bueno Tenía Aquellos tiempos Tenía tres años Este Y Pues ya no había nada más que perder ¿No? Me doy la oportunidad de quedarme En el centro de rehabilitación Este Veo cosas muy distintas A las que Había conocido ¿No? El amor Que 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 comparten Del hecho de De esa amistad De De Si se puede Lo vas a lograr No pasa nada A pesar de las dificultades Que Por las consecuencias Había cargado ¿No? De ellos Muy bien Uriel Si te parece Hacemos un paréntesis Vamos a un corte Y volvemos Bueno No pas��들이 No thanks a lot A feeling No thanks a lot ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 ¿Qué crees que sorpresa? Yo una semana después de mi cumpleaños Salgo a echar unas cheves con los compas Y a fumar y a consumir y a divertirme Pero nunca imaginé que al salir de mi casa Iba a encontrarme con personas que pudieran atentar contra mi vida Y en una riña, ¿no? En una fiesta se hicieron los golpes y sufro un accidente de tres heridas presocortantes Me empiezo a desangrar, no por fuera sino hacia adentro Me empiezo a inflar como si me estuviera ahogando Y salgo corriendo de ahí, salgo corriendo porque todo pasaba por mi mente Claro, toda tu vida en un segundo Todo lo que me faltaba hacer en la vida Me había decepcionado de mí mismo en ese aspecto Porque salgo corriendo, me comunico con mi esposa En aquellos tiempos todavía no era mi esposa De tantas veces que me había burlado de ella ya no me creía Ya no me creía Le digo, este Tuve una riña, me pasó un accidente, me picaron Cuida a mi hijo, me estaba despidiendo de ella Yo pensaba ya no, ya no vivir Ya no tener otra oportunidad, ¿no? Llego a una patrulla y este Y la detengo, ¿no? Ayúdame, ¿no? Porque me acaban de picar El patrullero me dice, levanta la cara A ver, enséñame tu cuello Le enseño mi cuello Y ponme una cara así como que de asombro ¿De qué te pasó? Yo pues traía un cacho de papel Me da un cacho de papel y me lo pongo en los edificios que tenía, ¿no? Este, salgo Me lleva, llega muy rápido la ambulancia Llega muy, muy rápido la ambulancia Le marcaban a la ambulancia, ellos, los oficiales Era un propósito, yo iba para un propósito Muy especial Y este Llego al hospital Inconsciente Totalmente desangrado Me empiezan a transferir sangre Y pues toda mi familia, ¿no? Toda aquella familia de la cual yo me había burlado Me había jactado Que no necesitaba de ellos Que no los quería volver a ver Muchas de las ocasiones Insultándolos Estaban ahí Se encontraban en ese lugar En ese hospital De terapia intensiva, ¿no? Pues esas son las lecciones de vida Que nos ponen las pruebas Y hay que tener, digo Amarrados bien los pantalones Arrepentirse de cuando Y que finalmente aquí Fue importante la familia Uriel Que a pesar de los insultos A pesar de las groserías A pesar, digo De esas dos partes, ¿no? Entonces ahí se vio demostrado El amor de Dios Encontraste un reto a la juventud De esa gran organización Que te ayudó a salir adelante Gamaliel Sí, realmente En reto a la juventud Aunque deseo que el tratamiento Es multifactorial De hecho estamos mudándonos Ahorita a un modelo mixto El factor que hemos visto Que cambió mi vida también, Jesús Fue precisamente el aspecto espiritual Aceptar a Cristo como mi Salvador Y obtener el poder de Dios Que no tenía yo Que no tiene nada Para poder tener conciencia Volver a la cordura Pero también el fortalecimiento De nuestra voluntad En esos momentos Que necesitas ayuda Que no hay nadie Nosotros podemos ver Manifestado este poder No predicamos ninguna religión Simple y sencillamente Esta experiencia espiritual Que nos ha ayudado O que ha sido el factor principal Para liberar nuestra vida, ¿no? Y no solamente liberar nuestra vida Sino darnos la oportunidad Mediante los principios de su palabra Los principios donde podemos fundamentar Nuestra vida personal Familiar, social Y también de servicio ¿No? Creemos que la palabra Tiene todo lo necesario Para que las personas Podamos realizarnos ¿No? Decía, no somos predicadores De ninguna religión Pero sí de esta experiencia Que es real Y el reto a la juventud Está precisamente fundamentada En principios cristianos, ¿no? Sí, y como dicen La fe mueva en montaña Sí Trabajar esa interiorización ¿No? Decibiarte Arrepentirte Y bueno, prueba de yo El testimonio de Uriel Y estos más de 30 años 38 años Trabajando Grupo Reto a la juventud Día P Y bueno, que Han sido Y marcado paso Entre la asistencia privada Entre las Instituciones que trabajan Como red de Adicciones, ¿no? Y que pues Aquí está el ejemplo, ¿no? Y que así se puede Y que Pues Chavos Pues Aquí está el testimonio De Uriel Vean Ha sufrido Se ha Llegado a tocar fondo Pero finalmente Hay una intención Y digo Véanse en ese espejo Y saben lo que les puede pasar Estuvo a punto de perder la vida Y hoy está aquí con nosotros Platicando Y apoyado En el amor de Dios Y una organización Antut IAP Estamos a sus órdenes Somos un programa De rehabilitación Por internado Y ambulatorio también De puertas abiertas Y realmente Nos mueve Nos mueve A ayudar Porque hemos sido ayudados A veces nos dicen Jesús Que Dios se lo pague No, pues si todavía Le debemos nosotros, ¿verdad? Entonces Con este Sentir es que nosotros Servimos a las personas Y porque creemos Que Hay solución Que hay esperanza Para cualquier adicto Cuando ellos quieren cambiar Está también La ayuda de Reto a la juventud Ayuda como programas Como ustedes Que difunden Este mensaje Que difunden La efectividad Y las actividades De otras instituciones Estamos muy agradecidos Con ustedes Y que también Tenemos la intervención Precisamente divina Que puede ayudar A cualquier persona Hay esperanza Para cualquier adicto Puede salir Y no solamente Tomamos en cuenta También A la familia Nuestro programa Dura nueve meses Y durante esos nueve meses También Nosotros vamos Con la Con la familia A hacer Acompañarlos En su deseo Y en su propuesta De cambio Perfecto pues Quiero agradecerles Gamaliel Uriel Por este testimonio Por estar aquí Con nosotros Y sobre todo Llevar ese mensaje De vida De que si hay Solución Así es Muchas gracias Y estamos a sus órdenes El teléfono Lo puedo dar Claro A lo largo Del programa Han aparecido Tus datos Pero con mucho gusto Lo podemos repetir Es el 5539 4345 O nuestra página Web Que es Reto a la juventud Punto com Punto mx Ahí estamos Para servirles Comuníquense con nosotros Hay esperanza Así es Y bueno Esto es todo Muchísimas gracias Por acompañarnos Pásenla bien Haciendo el bien Se despide Jesús Arismendi Y agradezco Al equipo de producción Hasta la próxima Si hay soluciones Aquí En el portal informativo De Fundación Para la promoción Del altruismo Institución De asistencia privada El lado humano Del periodismo Un servicio De anunciación Comunicación Altruista Participa en Facebook Todo México Somos hermanos Y síguenos en Twitter Arroba Somos Guión bajo Guión bajo Hermanos Y síguenos en Twitter Y síguenos en Twitter Y síguenos en Twitter Y síguenos en Twitter Y síguenos en Twitter